práctica de la DNC. Lo que sucede es que cuando tú haces la... Haciendo cosas malas no se pueden tener resultados buenos. Y haciendo lo mismo, dice Einstein, no se pueden tener resultados diferentes. Haciendo lo mismo tiene que tener unos resultados iguales, lo mismo. La intervención funesta, y yo soy un defensor del procurador respecto a la persecución de la corrupción, porque digo que alguien tiene que comenzar. Y él ha asumido el papel, por lo menos, aunque sea mal procedimentado, por lo menos meter gente para allá. Vamos a suponer que sí, que ha sido malo el proceso, el procedimiento. Pero nadie se había riegado a hacer lo que este procurador ha hecho. Ahora, nadie tampoco había cometido tantas faltas en la admisión de un proceso y un procedimiento judicial. Porque, señores, esa novela muy mal hecha, del caso de David Ortiz, muy mal hecha, esa novela del caso del abusador muy mal hecha, tiene que terminar en algo mal. Eso del médico, pienso yo, es la fruta de la desesperación. Al venir y tirársele aquí, la DEA, el FBI, el Departamento de Estado, creo que todos los organismos de seguridad del Estado norteamericano vinieron aquí. Otra cosa que ha desesperado a la Procuraduría de la República es que esos organismos de seguridad de los Estados Unidos no le han dado o le han quitado el velo de que son ellos la DNC de las que descubren los cargamentos de droga. Aquí la DNC de no ha encontrado dos kilos de droga nunca. Y el, y el DICAN no ha encontrado un gramo de droga nunca. Aquí la droga, esas grandes cantidades se encuentran cuando hay una dificultad o conflicto entre los actores del negocio. Que ellos se denuncian. Que ellos entran en contradicción. Y entonces la DEA ha encontrado siempre, es la que ha dirigido esos procesos encontrando la droga y encontrando a los narcotraficantes. Pero le dejaba antes a la DNC de que fueran ellos los que protagonizaran. Y son ellos los que se ven en los allantamientos, son ellos los que se ven en la captura o la incautación de la droga y ese tipo de cosas. Y en la quema de las hojas envueltas en los paquetes donde viene la droga realmente. Muestra de esa desesperación que usted señala antigua. Son esas múltiples ruedas de prensa y declaraciones que digo yo se ve él mismo obligado al procurador a emitir. O sea, son muestras de la desesperación que tiene porque yo creo que si fuese hecho con otros criterios donde se programaran, por ejemplo, la más reciente rueda de prensa fue de un día para otro. Cuando el caso de se destapó el asunto de los allantamientos como usted le llama, al día siguiente ya tenían una rueda de prensa pronto, leído y todo, elaborada. O sea, es haciendo cosas como a la ligera, dando golpes a ciegos, no hay una programación. Víctor, no es casual, no, no, no me lo degrade en su inteligencia. Eso es parte del plan. Tú ve lo que, a quién, pero para obtener estos resultados, ¿con quién confundieron al doctor? ¿Con uno de los que se suponía o supuestos cómplices de César? Lo del doctor no es casual, ni fue accidental, es parte del programa, porque hay que tapar el hecho de que César, con 700 personas, ciudadanos norteamericanos y dominicanos, que han trabajado en esa investigación, no es posible que la Procuraduría pueda demostrar que no filtró informaciones para que César se desapareciera. Pero usted cree que se puede ser tan... Entonces había que hacer algo, algún escándalo. Tan estúpido, se puede ser tan estúpido. Sí, pero lógicamente lo logran. No, es que no es estupidez, es que parte de un plan. En un plan a esos niveles, cuando se trata de una figura como David Ortiz y cuando se trata de un conflicto con los Estados Unidos, aquí lo que estamos acostumbrados es a crear opinión pública sobre un caso para distraer la verdadera realidad de la investigación que se está realizando. Entonces, eso del doctor puede que lo confundieran, pero a ellos no le hace nada. Mira que tú habías de la Procuraduría General de la República o la DEA pidiendo excusa, la DNCD pidiendo excusa por eso. No, ¿por qué? Porque todo eso es parte del allantamiento. Lamentablemente, ese médico fue la víctima, fue el que estaba en el lugar no apropiado para ellos. Yo no te digo que ellos eligieron al médico, pero es para distraer y realmente lo logran. Tuvieron el día entero de ayer, se habló poco de la persecución de César el abusador y de lo que se habló fue del abuso con el médico. Ve que no es casual. Y tú verás otras cosas que van a aparecer. Eso es parte del espectáculo. ¿Tú no ves que en el caso de David Ortiz los siete que están presos y que se indican como responsables del aparataje, incluyendo hasta un mecánico, que no es que porque sea mecánico no puede ser delincuente, porque eres un problema de ellos si lo investigan. Dos, tres de los siete, tres presos en el 15 de Aswa. Para allá ni se sabe cuando es de día y cuando es de noche ni qué día estamos para el 15 de Aswa. O sea que Antigua, usted plantea que realmente este show que ha estado, o que es un show lo que ha estado haciendo el procurador, o sea, parte del espectáculo. Señores, mira, yo te voy a decir una cosa. Aquí hay recuerdo de una rueda de prensa también, una sentencia con el caso de Félix Bautista con un honorable ciudadano que voy a pedir a la presidencia. Con el caso de Félix Bautista todo estaba caminando hacia liberarlo y cuando existía la oportunidad de apelar la decisión de la Suprema Corte de Justicia, el Ministerio Público y el Procurador de la República se fue y en las audiencias más de diez que se celebraron, él fue a la última y dijo lo que iba a decir, escuchó al imputado, a Félix Bautista y se fue. Nunca apareció en las audiencias, apareció en esa y no apeló el caso, se retiró, se tranquilizó. En el caso, señores, aquí hay una cosa. César el abusador ahora está en dificultad, en dificultad por el tema de la relación de él con el caso del incidente en el que se resultó herido David Ortiz y porque David Ortiz es el ciudadano norteamericano, por Dios. Entonces, Antigua, si esa situación con David Ortiz, si César el abusador o quien fuera los responsables de esta situación donde estuvo involucrado David Ortiz, si se hubiese materializado, o sea, estamos diciendo que este caso, este espectáculo, este show no hubiese estado pasando en este momento. Señores, oye, Víctor, lo que usted es que esa gente, esa gente, ese tipo de gente, hay un momento, mira lo que se dice, hay una foto del abusador en Caramá, en un sofá, y hay un analista, un psicólogo que analiza y dice que eso es parte de la, como de los prejuicios, que él entiende que como él es grande en dinero, se siente con el problema de ser pequeño de tamaño y se retrata en Caramá, complejo, complejo, de inferioridad, complejo en el tamaño, sacó, oye, amigo televidente, amigo televidente, esa gente llega a un momento en que se creen por encima del bien y el mal y entienden que Dios está en la tierra y que Dios para ello es el funcionario o la autoridad que lo apoya, que lo apoya, él fracasa, fracasa, se ve en dificultad por el tema del involucramiento porque no midió la trascendencia de un David Ortiz, por más que se quiera esconder aquí el problema nace ahí y tanto así que ¿qué tiempo tiene el caso de David Ortiz? Tres meses y tanto y viene y se involucran a 700 personas, 500 dominicanos y 50 de la de eso es demasiado, eso es demasiado, entonces cae por eso, ¿por qué cae preso Bla Peralta? que era un monstruo en este pueblo, en este país porque mató a un ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, esa gente han hecho de todo en este país y no han caído presos ni se han mencionado. Bueno, pues vamos a ver entonces Antigua dónde va a aparecer César el abusador porque ya tienen toda la documentación y todo el procedimiento listo para cuando aparezca extraditarlo. Él va a aparecer ¿cuándo? Él va a aparecer cuando él haya resuelto los problemas, tú no ves que... Y él lo va a resolver Antigua, ¿de dónde está? Sí, ¿por qué cae? Ahora, César, el abusador, no tiene familia Antigua. Claro, pero oye, ¿tú sabes por qué cae el Chapo Guzmán la última vez? Por el afán de protagonismo cuando convoca a unos haitores para hacer una película. O sea, se cree tan grande y tan grande y tan grande como él se ha fugado dos veces con unos túneles. Estamos hablando de uno de los traficantes más grandes del mundo. Y él se cree tan grande y tan grande que como él se fugó hizo de todo, convoca a dos haitores y ahí es que cae. Eso le pasa a esta persona. Señores, y no hay que seguir callando la cosa, es que esa persona que se sindica como prófugo de la justicia ahora el César se ve saliendo de un video cinco minutos después que a David Ortiz lo llevan a la clínica. Y esa categoría antigua que le dan a César que está dentro de los más buscados del mundo en este momento. No, eso es pantalla. ¿Pero quién es de esa categoría? Eso fue antes de ayer, sí. ¿Los Estados Unidos? Dentro de los más buscados del mundo. No, los Estados Unidos tiene control y maneja información y yo sé por qué te lo digo de todo lo que ha hecho César Abusador en los últimos 20 años. Lo que sucede es que no le tenía interés, o sea, no tenía por qué razón caerle atrás. ahora porque le intentan matarle a un ciudadano norteamericano que es David Ortiz, que no es malo eso, y porque es un ídolo, un modelo de ciudadano. No es que es norteamericano, sino quién es y lo que significa en términos de promoción, del turismo, de la inversión extranera. Exacto, y de lo que es el béisbol actualmente, quien es David Ortiz es precisamente por eso. Claro. Si hubiese sido, ¿por qué no? Si hubiera sido uno de los peloteros que están envueltos ahí, no hacen nada, no pasa nada. Octavio Dutel, por qué no es Luis Castillo? ¿Por qué no vienen a sí mismos en defensa? Estados Unidos no anda detrás de ninguno de los que están presos, de eso que tú mencionas. Estados Unidos viene detrás de él y su equipo, que son cinco. Ahora, ¿qué hace la Procuraduría de la República? ¿Quién envuelve a todos los chiquitos dominicanos? Oye, ¿qué van detrás de los regotoneros? Que es verdad que eran vehículos para parecerse en lavar eso. Anda detrás de los peloteros y los peloteros menos sonados, probablemente, con menos ruido en ese tipo de cosas. Así es. Por eso es que esta persona cae, si se puede llamar así, en desgracia. Ahora, lo que están asustados son la gente que le ha dado tanto apoyo, tanto poder a esa persona. Todo el que de alguna manera u otra ha estado ligado en el entorno en algún momento. En darle dos cédulas, en darle licencia para diferentes armas de fuego, en validarle compras violando la ley 155-17. Tú dices, ¿cómo consiguió esa documentación? La doble cédula, el asunto de la licencia, todo el mundo sabe cómo la consiguió. ¿quién se la facilitó? Eso es lo que dijo ayer que iba a investigar el presidente de la Junta Central Electoral Árabe. ¿De dónde salió y quién fue el que le facilitó? ¿Y tú crees que él no sabe quién la dio? Por eso no más hay que ir a un archivo. Claro. Ah, que si soy yo, va y me dice, le doy Ramón Antonio Antiguo Abrito. Y con eso es suficiente para atrearme y saber la vida me entera. Y venía a buscar un helicóptero. ¿Qué es lo que es? Digo, vamos a una pausa y al regreso vamos a oír algunas declaraciones que nos dieron el día de ayer Juan Pablo Hinoa quien es el director regional de la defensa civil con respecto a este fenómeno que está por llegar a la República Dominicana y es Dorian. Así que vamos a la pausa y ha regresado. Gracias.